Con un porrito en la mano yo me lo río Con esta reña de copia que me metió El cero noventa y uno pa' ti, pa' mi, espanto mío No tengo miedo, lo voy a matar Ya son mamones de la policía Que desde el día que me cogieron A mí me llevaron a la comisaría Y yo por ser menor de la A mí me dieron mi libertad Vivo en un barrio de vacilillas Se mete en la playa con la pasilla Vivo en un barrio de vacilones Se fuma los porros con los cojones Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video.